No podía ir No podía entender, oh que grande y divino amor de Dios No podía entender, que cuando andaba en el mundo me perdía sin saber No podía entender, esa parábola que Jesús habló No podía entender, no podía entender Que esa oveja perdida era yo Y esa oveja era yo Pero Jesús me encontró Pero Jesús me encontró Y mis pecados perdonó Esa oveja era yo Pero Jesús me encontró Pero Jesús me encontró Y en sus brazos me arruyó Y en sus brazos me encontró Esa oveja era Dios, pero Jesús me encontró, pero Jesús me encontró. Y mis pecados perdonó, esa oveja era Dios, pero Jesús me encontró, pero Jesús me encontró. Y en sus brazos me arulló. Música Música Te diste cuenta que lo que conseguiste No te alcanzó para ser feliz, te diste cuenta que por más que te esforzaste y muchas cosas lograste y el vacío continuó. No hay necesidad que te lo vuelva a decir, si aquí el más importante siempre sigue siendo Dios. Aquí las cosas se acaban, lo que brilla se opaca, y las cosas valiosas con el tiempo pierden su valor. Música Pero mi Jesús, el sol no lo destine, el tiempo no lo acaba, por encima de todo sigue siendo Dios. Música A él es que mi alma le canta y le adora, y digo con alegría, ese es mucho Dios, el que tengo yo. Música Música Ahora debes venir, no lo puedes dudar, él te quiere ayudar, si tú lo quieres seguir. Música Tú lo vas a encontrar, tú lo vas a encontrar, él tu amigo será, y lo que tanto has buscado, en Cristo tú lo vas a encontrar. Música No hay necesidad, que te lo vuelva a decir, si aquí el más importante siempre sigue siendo Dios. Música Música Aquí las cosas se acaban, lo que brilla se opaca, y las cosas valiosas con el tiempo pierden su valor. Música Pero mi Jesús, el sol no lo destine, el tiempo no lo acaba, por encima de todo sigue siendo Dios. Música Música A él es que mi alma, le canta y le adora, y digo con alegría, ese es mucho Dios, el que tengo yo. Música 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 Música